Los escritos. Senchano, platíquenos qué es lo que está entregando. Lo que estamos haciendo es entregar por escrito a una gestión a los retidores que son miembros de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción en relación al tema de la denuncia que se presentó respecto a Paul Charmengol por el supuesto despido injustificado. Como ya es sabido y ha sido a conocer en medio de comunicación, pues Contraloría ya inició este proceso de investigación y está solicitando a CUMAPA los detalles de este tema. Sin embargo, sabemos que la Ley Orgánica Municipal establece una facultad para el Ayuntamiento a fin de que solicite la comparecencia de los servidores públicos para verificar el debido cumplimiento de su función. Esto está en el artículo 76 de la ley. Nosotros estamos solicitando a la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción que atiendan de manera particular la ilegalidad del despido injustificado de Paul Charmengol considerando que pudiera ser una simulación de un acto administrativo en el entendido de que esto puede ser un acuerdo o pareciera que es un acuerdo entre Paul Charmengol y directivos de PUMAPA. Y si es un acuerdo, pues esto ya implica una responsabilidad más allá de Paul Charmengol que es propiamente PUMAPA, en donde se están afectando la hacienda pública. Y bueno, independientemente de la intervención de Contraloría, pues estamos soltando la intervención de la ley. Oiga, rápidamente también preguntarle su opinión. El caso del DIF de la exdirectora, por ahí yo creo que ya ha habido también la información en los medios. ¿Cómo ves también esta situación que sale, pues, sin ninguna sanción, librada? Yo creo que ese es un ejemplo muy claro de que se sigue la línea de estar encubriendo situaciones irregulares, ilegales, a través de tecnicismos jurídicos. Y si hay fallas en una intervención de autoridad, pues es negligencia. En caso de que alguien tiene que pagar. Lo que sí queda claro es que si quedó demostrado que hubo un desfalco y por un tecnicismo se quiere evadir la responsabilidad, en este caso la directora, pues es algo que es un acto simplemente de corrupción.